El Batorito Antioqueño es el subsuelo rocoso sobre el cual reposa gran parte del Oriente Antioqueño con algunas afloraciones o manifestaciones relevantes entre los que destaca el Peñón de Guatapén. Este tipo de brote rocoso suele llamarse como cualquiera de los siguientes nombres, Peñón, Peñor, Peñasco, Piedra o Roca. Y algunos de los más sobresalientes del Batorito Antioqueño mencionamos a el Peñón de Entre Ríos, Peñón de San Vicente, el Marial en el municipio del Peñón, el Morro de la Vieja en Sonzón, el Castellón en el municipio de San Luis, el Tabor en San Carlos, el Peñón de Guatapé, cuyas dimisiones lo ponen en la categoría de las rocas más altas del mundo y entre las primeras por sus particularidades como atractivo turístico.